bueno se quedó una protegida de ciudadana de como productora quien sabe si la quiera sandra sandra porque sandra es muy amiga de la chapoy y la chapoy no quiere a la hora quiere a la hora no quiere a flor no quiere a nadie y la chapoy está sufriendo porque fíjate que está sufriendo la chapoy en este momento porque a ver aquí venimos a dar una continuidad a lo dicho y somos el único programa que está mencionando esto porque esta es una vez esto que está pasando es una verdad esos números son los números matemáticas son exactas la televisión se mide por números si el éxito de un programa se mide por números y los números en este momento son números rojos para ventaneando ventaneando yo pienso que tienen que hacer ya algo urgente si es que quieren recuperar el trono como ellos mismos lo han dicho durante 25 años son los únicos y son los número uno yo creo que o sea estás hablando del empate no si empate entre ventaneando y de primera mano yo creo que lo que más les ha de doler en ventaneando es que los empató su archienemigo gustavo adolfo y no otro programa como cuéntamelo ya o con pepillo o con pepillo o alguno no o sea como dice imagínate pues si los empatar a pepillo dirían ay bueno pues pues es de la familia todo queda acá en en los compis no mira tengo en mi poder la las audiencias de ayer 28 de junio tengo aquí este toda esta cuestión importante que mira que tengo los de primera mano va si te los digo sí claro lo que aguanta me aguanta me tantito jesús aguanta me tantito mira aquí ya ves que se mide cada cada 15 no cada 15 empieza con 274 mil luego va a 320 362 340 392 y cierra cosa muy peculiar porque este programa tiene dos horas cierra con 397 mil ok por su parte ventaneando es al revés empieza alto y va para abajo empieza con 518 y ya nunca se vuelve a ir a 500 se va se va hacia abajo hacia abajo y por ejemplo al cierre tiene 412 mil entonces a ver si las matemáticas no me fallan pues esto es prácticamente un empate porque son 397 el número que está teniendo de primera mano y el otro tiene 412 esas son 15 mil personas de diferencia que prácticamente la televisión eso es nada no es una décima no es muy poquita diferencia porque todo es por puntos entonces ventaneando pues sí señores tenemos habemos empate en este momento en la televisión abierta en programas de espectáculos esto creo que no había pasado desde la oreja no oye que yo no sé si la lo este lado el que está ante primera mano es él es también este como un amuleto porque él estuvo en la oreja según un poco se el conductor ajá entonces como que también puede ser un amuleto no porque justo cuando llega de primera mano está el empate pero a ver el equipo está muy padre los que están en la pantalla pues dando la cara está muy padre ama además mira aquí no hemos mencionado ya hemos mencionado mucho a los conductores o sea de los cuatro de los que dan la cara pero no hemos mencionado a la productora y yo te tengo que decir esa productora que además se llama con este como una clara flores ahora flores que estuvo en ventaneando porque creo que luego la confunden este es la vida que tiene la la laura flores la la productora que es muy entrona muy aguerrida tiene una un temperamento o sea no es llorona como la de ventaneando que se anda llorando por todos lados youtube es como llorando el cuento no a caen de primera mano la productora es es entrona es es más joven y tiene una visión diferente entonces no le hemos mencionado a ella que evidentemente es fundamental no parte del éxito indispensable exactamente entonces aquí están pasando cosas en la televisión abierta están pasando algo que marca mucho el rumbo de los programas de espectáculos rosy marce en tu cara chapoy en tu cara ventaneando bueno entonces el empate miren yo porque muchos dicen hay es que le alegra porque se lleva bien con gustavo a mí me alegra que la gente que trabaja le vaya bien en ese programa trabaja gente que si me cae bien pero también que le echan vea cañón o sea estamos de acuerdo entonces ellos tienen un resultado en ventaneando se han vuelto muy llevones pues sí mira dice río edison yo pienso que debería quitar a ricardo a mónica y a rosario hay al medio elenco y al inet y a los compadrasgos y al horario y al anticuado que sea a lo mejor a la productora tendría que cambiarla en buena onda o sea en buena onda más allá de que nos quiera una dejen de los odiaron los youtubers pero eso es mira a ver es que eso es importante entenderlo si ella odia a chisme no like a productora 69 a todos los canales que me digan ángel y capalazos a todos los odia porque porque así está pasando los de ventaneando odia el mundo ahí te dice muchas actes dice algo te dice que está no actualizada exacto yo le mandaría a través que la computadora te mandan así como un recordatorio actualización yo le mandaría un recordatorio a la productora y le pondría actualizaste así no que le puche actualizarse ahorita no en la noche no mañana no pasa ahorita que se actualice porque los youtubers no somos los enemigos a la televisión somos el reflejo de que la gente no quiere ver televisión caray el álex para el apoyo el apoyo le afectó el apoyo a enrique guzmán dice carlos martínez también hay de frase mi frase es épica por eso ya pasó a la historia para predecir lo que no logró alfredo a dame lo vas a lograr tú tomasito desde mérida yucatán desde mérida nos saluda elena medina también está norma andrea que dice mirar las divas que todavía quedan que no las mencionamos por supuesto ana luisa pelufo tongolele a tongolele si la mencionamos irma dorantes por supuesto y más antes y jacqueline andere claro pero ya no es de la época de oro es más joven jacqueline si le tocó él pero iba empezando sí pues estuvo con este como el no es que de hecho mira como estuvo estuvo en el ángel exterminador con buñuel y silvia pinal pero silvia pinal era ya una actriz consagrada y por supuesto de mucha más edad o no sé qué tanta la verdad y jacqueline andere salía como joven ahí en esa película sí exacto entonces pues si una iba ya era consagrada y la otra iba empezando y también los papeles no se comparan la importancia que tenían no claro ok bueno no sé ya hay te tengo te tengo chisme del como dicho fíjate que la serie de mickey verdaderamente cobró más relevancia fuera de cámara que lo que pasó en la misma serie o sea la serie era aburridísima no pasaba nada nos echamos ocho capítulos de nada de melatonina nos subimos la vida de todo el staff de luís miguel de los de los compositores de los productores pero de luís miguel nos pusieron a un ridículo armando manzanero se ha ido todo mal sí pero los chismes fuera ya ves que si el español se peleó con diego boneta que le puso una que si michelle ya no quiere a mickey otra vez a la hija no porque la sexual hizo y todo lo que aquí esté alejandro basteri este ya se sabe por qué no salió tanto que porque registró el nombre su nombre suyo de él juan pasurita o sea alejandro basteri yo registro alejandro basteri así lo hizo y no dio permiso y que no dio permiso por eso pusieron a mi juan para los dos capítulos y ahora y luego también supimos que lo importante que fue cristian castro en la carrera y el enemigo a vencer si la serie más dio más chisme fuera que lo que verdaderamente no se entretuvo y ahora la tía tv notas hoy es martes la tía a la tía y entonces la tía nos publica que luis miguel está pasándola muy mal que ha estado escondido así el nombre no me vean no me vean no me vean no me toquen no me toquen por la cuestión del dicho o sea él ya tendría la toda la posibilidad de haberse vacunado claro ya viaja por empezando por eeuu y luego en méxico también o sea y lo veo formado al lado de la primera yo lo veía formado al lado de la doña florinda y entonces le echando el aire a doña florinda y es que estaba muy cansada y si siento la pobre pues total de que todos creíamos que ya se había vacunado el como dicho pues que no que porque es del grupo de patina vida a poco cree que lo van a hacer robots cree que lo van a manipular ya y yo digo hay más de lo que lo manipuló luisito rey y todas las mujeres de la serie y todos los productores y todo el mundo no sea más manipular no puede estar su vida ya que te manipula el gobierno es lo de menos mickey ya te manipularon 50 años de tu existencia pues total de que ese es el temor que le pongan el chip yo creo que no creo que sea tan si que eso dice la fuente esto le contaron a la silla teme a que lo conviertan en zombi o no al manipulación porque esté controlado por el gobierno porque eso teme y por eso está escondido donde en un hotel o sea tiene su cuarto ahí no deja pero eso sí fíjate sigue teniendo visitas conyugales y que las que crees casi casi les avienta el cloro cuando van entrando así que cuida muchísimo esos detalles y prácticamente pasan por muchos filtros las pobres mujeres para llegar a mickey pero que la prueba del pero del hisopo pero la de sangre pero la de también tenían no había pandemia y ya eran unos filtros sanitarios para llegar a los miguel dicho por erica buenfil dicho por ajá araceli arámbula creo que bueno no ella pero sus allegados dijeron que para las citas románticas de luís miguel es casi casi un contrato de muchos pasos a seguir antes de llegar ahora más ahora imagínate la pandemia con kobe pues esos pero multiplicados y todo con color y que también está de capa caída porque que porque por el rechazo de michelle por todo lo que la serie fue un fracaso también entonces él pero yo digo a ver mickey la pandemia va para largo si quieres regresar a cantar ah bueno y es que tiene mucho miedo de que de que le de kobe y que él se le dañen los pulmones importantísimo para un cantante imagínate el problema como está con sentimientos cruzados por un lado teme horrible que le pegue como todo mundo ajá y por el otro lado no se quiere vacunar entonces no puedes regresar a hacer shows pues no porque la pandemia va para largo y a pedir que el que va a pasar o va a exigir que todos estén vacunados pero yo aún así el de aulas y no se puede porque 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 les llega comida porque o sea puede tú que les hagan la prueba antes y ok se cuida que no que sean asintomáticos en ese momento no o que sean negativos pero hay muchas cosas que o sea yo pienso luis miguel te tienes que vacunar o sea de plano vacuna te si quiere regresar a los escenarios y quiere regresar y si quiere si quiere regresar evidentemente entonces todo eso es lo que está pasando con mickey todo este tiempo le ha servido para sanar porque en las últimas presentaciones que tuvo posesiva muy de capa caída no hacía presentaciones de 15 minutos no cantaba ponía al público a cantar o a nadie se desaparecía en el escenario así nos ponían el negro y hay un dado también que haya descansado lo suficiente y que venga con ganas de cantar que quiera cantar pues si no nada más 15 minutos a ricky no me lo toquen dice marlén rey en al rique que se quede no el de ventaneando es a ricky manjarres nada más que me lo desfabilen un poco si está dormido un poco está en la pose no así que sí ya ricky deja de posar ricky en el brazo como se me deja de posar ahí vas a divertirnos saca tu sentido del humor punto frígate a todo a dile con dile porquerías a pedrito sola como de que no se canta el precio no le diga nada porque ya si todo no no la hecha pues no vamos a correr y hay una controversia ya vi que hay una controversia en facebook que si yo que si me vendí pero que si yo no estoy aquí entonces pensar quién sabe quién al mejor post por quién sabe por qué y que no soy este imparcial pues yo no trabajo en ninguna ninguna compañía así que pues no me puedes decir que no soy imparcial porque no tengo un contrato con televisa ni con mi imagen y con nadie entonces lo que digo es porque lo quiero decir no si yo trabajara y entonces ahí tienes un poquito más de argumentos pero pues aquí estoy nada más en youtube yo no a producir dice marcel mil alex y producir hagan un reportaje de las telenovelas que pasaron sin pena ni gloria en los 90 prometido mañana pero por el momento vamos a la segunda hora de transmisión porque hay pleitas o de verónica castro y tenemos que comentar lo gaby spanish está tragando a todo el elenco como y por qué en la segunda hora de transmisión alejandro zúñiga telenovelas es el canal nos vemos allá producir allá te espero para hablar de telenovelas y sé